Así se escucharon por última vez estos característicos gritos en la Monumental de Barcelona. Con una última lidia, esta plaza despidió las corridas en esta región española donde la llamada fiesta nacional fue prohibida por el Parlamento. 20.000 aficionados llenaron el histórico coso barcelonés construido en 1914, en una región donde la afición a los toros es menor que en otros lugares de España como Madrid, Andalucía o Valencia. Tres toreros se encargaron de despedir la emoción taurina, José Tomás, Serafín Marín y Juan Mora. Mientras la lidia continuaba al interior de la Monumental, cientos de defensores y animales enarbolaban pancartas de adiós a los toros en Cataluña. Un pequeño grupo de aficionados muy exaltados golpeó e insultó a los antitaurinos, quienes en un primer momento intentaron devolver los golpes, pero que finalmente optaron por marcharse al tiempo que la policía intervenía para poner fin a la pelea. Al margen del breve altercado, la última corrida de toros de Cataluña estuvo marcada por el ambiente festivo, con aplausos y ovaciones a los toreros y algunos gritos reivindicativos. Al caer la tarde, los toreros salieron triunfales del coso barcelonés, donde este domingo cayó el último toro.